El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Bueno, Pablo, vos sos vecino aquí de Peleta. ¿Nos podrías contar qué fue lo que pasó con este chico? Bueno, lo que pasa es que este muchacho aparentemente se bajó del colectivo. Bueno, lo vieron y una moto, lo que se ve en el video, básicamente, lo agarran con una picana. Apenas pudo cruzar la calle, lo terminan agarrando acá, tiró la mochila dentro de mi casa. Y lo único que pude hacer es que abrí la puerta de casualidad para que salga el perro. Y bueno, ahí se van estos chorros y bueno, él continuó a decirme gracias, agarró la mochila y se fue. Sí, y o sea, más que nada, también ayudó a la audida de lo que es el tema de la alarma vecinal. Sí, la alarma, el auto blanco que pasa, que nos ve lo que están haciendo y bueno, trata de asustarlos tirándole el auto encima. Sí, bueno, y el chico más o menos se encontraba bastante mal por lo que se veía después de todo esto. ¿Y qué te parece? No sé el estado de salud, pero sí, obviamente, shockeado, asustado. Bueno, con respecto a la situación en el barrio, ¿es bastante moneda corriente todo esto? Sí, esto de los motochorros, sí, continuamente. Sí, qué bueno. Sí, bueno, y ustedes también son vecinos de acá del barrio que seguramente dan fe de lo que dice su vecino. Sí, ¿qué tal? Sí, es moneda corriente todos los días. ¿Vos llegaste a vivir alguna situación así similar? No, no, similar no, pero mis vecinos sí. Así que bueno. Han vivido entraderas, robos los motochorros, todo tipo de robos acá en Quilmes. Sí. Bueno, vos también decís lo mismo, ¿no? Sí, sí, no, esto es todos los días. Esa moto roja, aparentemente, es la moto roja que hace como dos meses que estaban dando vueltas por acá. Siempre los mismos, la vez pasada que hizo robar acá en Unamuno, el otro día en la otra cuadra. O sea, andan por acá y andan, andan de vuelta, ¿viste? ¿Y pudieron hablar con las autoridades policiales después de toda esta situación, de esta famosa moto roja? Sí, hace un par de seis meses, hace por ahí un mes pico, hubo una reunión con la policía, con el comisario. Pero bueno, ellos te dicen que no tienen muchas opciones, ¿viste? O sea, que hasta que no lo agarren, digamos, robando con armas encima no pueden hacer nada. Y entonces, bueno, estamos a la buena de Dios, ¿viste? Cuidándonos entre nosotros, que alarma, que usted oiga, che, salgo, hay un auto de quien es. O sea, cuidándonos entre todos porque es lo único que podemos hacer. Una sensación de miedo, o sea, de no saber qué te puede llegar a pasar, si también te va a tocar a vos o no. Y la desconfianza, ¿no? La desconfianza a todo, tanto sea una moto, sea un auto, alguien que pasa caminando que por ahí no tiene nada que ver, pero vos tenés ya esa desconfianza. Vos contaste que ese mismo miércoles casi te podía haber tocado a vos. ¿Cómo fue eso? Sí, porque ese día siempre la voy a buscar a mi novia a la noche, que sale de trabajar. Y cuando ya estábamos en casa comiendo a eso de las nueve, veo el mensaje del grupo de los vecinos y veo el video. Y le digo, che, pero hace 15 minutos pasó esto. Y nosotros hace menos de 15 minutos llegamos. Y nos pudo haber pasado a nosotros, o tranquilamente en el momento que estaba pasando, también nosotros estábamos llegando. O sea, pudo haber sido él como pudo haber sido yo, como pudo haber sido tranquilamente otro vecino. Porque estaba en la expectativa. O sea, prácticamente te salvaste por cuestión de tiempo. Sí, sí, la verdad, sí, tiempo, destino, no sé. Porque como te digo, por ahí le pasó a él y pasaban y a mí no me hacían nada. O cuando no lo agarraron a él y me podían agarrar a mí, como te digo, otro vecino. Tengo otro vecino también al lado, que también llega a la misma hora que nosotros. Y siempre estamos, che, mirá, estoy por llegando. O toca bocina y sale el vecino de enfrente y lo ve. O a veces hago yo y lo veo. Es como que constantemente nos estamos cuidando entre nosotros. Bueno, vos me contaste que ahí en las horas estos motochorros siguen haciendo de las suyas. Sí, 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 sí. Y esa moto que pasó así, color rojo y eso, ya varias veces se la vio por acá. Vale, a veces los vecinos ya hacen la denuncia, todo, pero la policía no aparece. No hay patrulleros, no, no se los ve.